Sé que hay en tus ojos con solo mirar Hay gente que me están diciendo, que me están diciendo Vea, ustedes como tocan de bien, ¿qué rimos tocan? Cumbia, cumbia, tango y otras cosas más También, esos muchachos vamos a seguir tocando hasta que nos cansemos Vamos a coger otros ritmos más, que ustedes no lo saben Y vamos a seguirlo cogiendo En esa semana, en la otra semana, pues vamos a seguir eso Porque la banda más buena, la banda donde los amigos Unos que me dicen, no, yo soy aburrido ¿Por qué? No, no, no No, somos una cosa calmada, bien, bien, como estamos bien Ahora el ritmo, vamos a seguir interpretando todos los temas Y mucho, y también, vamos a seguir Y también, hasta donde nos alcance el tiempo para seguir Y vamos a ir, si nos va bien esa noche Nos vamos a otra parte, a otros pueblos Onde nos vamos a cantar a esa gente Y tocarle con mucho, y mucho, con mucho entusiasmo aquí Y también, vamos a seguir 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 Vamos a seguir Y también, vamos a seguir Y también, vamos a seguir Y vamos a seguir Y vamos a seguir